Con tu partida Destrozaste mi vida Ya no tengo ilusiones Soy un alma perdida Con tus caricias Cuantas veces mi vida Me dijiste que quiero Y olvidaste mi vida Me querías ver llorar Y ya ves que estoy llorando Que no importa lo que digas Yo te he de seguir amando Con tus caricias Y tus besos de fuego Quiero adiós que regreses A mis brazos de nuevo Me querías ver llorar Y ya ves que estoy llorando Que no importa lo que digas Yo te he de seguir amando Con tus caricias Y tus besos de fuego Quiero adiós que regreses A mis brazos de nuevo A mis brazos de nuevo